Yo quiero ir a las montañas, yo quiero ir a pelear, que yo también quiero morir por Cristo, quiero mi sangre derramar. Han profanado las iglesias y pisoteado al Señor. Ya no es tiempo de escondernos, hacen falta soldados, hace falta valor. Corazón cristero, dispuesto a batallar hasta el fin, que ahora es tan barato el cielo, morir para vivir. Corazón sin miedo, el niño del gigante en la fe, que dicha es caer con este grito. ¡Que viva! ¡Que viva Cristo Rey! El sol tenía con luz de sangre aquellos campos de dolor Estaba en pie con la bandera Y en su pecho la pureza y el olor A los verdugos que gritaban Que renegara de su fe Él respondió Fusilenme, la muerte es chica, quiero irme al cielo Quiero ver a mi Rey Corazón cristero Dispuesto a batallar hasta el fin, que ahora es tan barato el cielo Morir para vivir Corazón sin miedo Corazón cristero, el niño del gigante en la fe, que dicha es caer con este grito ¡Que viva Cristo Rey! Corazón cristero, dispuesto a batallar hasta el fin, que ahora es tan barato el cielo Morir para vivir Corazón sin miedo ¡Que viva Cristo Rey! 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 ¡Aún lo veo en mis ojos! ¡Que viva Cristo Rey! ¡Aún lo escucho en mis oídos! ¡Que viva Cristo Rey! ¡Que viva Cristo Rey! ¡Aún lo siento en mi corazón! ¡Que viva Cristo Rey! ¡Aún lo encuentro en mi corazón! Gracias por ver el video.